Bueno amigos, ya son las 12 del día, vamos a ver de nueva cuenta que hay como novedad en Ultimate Team Tenemos, ojo, Rashford y Murillo, ya se había filtrado, de hecho ayer lo dijo Sam Tenemos un Rashford medio 85, Murillo medio 84, números muy lindos, vamos a ver que pide para hacerlos y nada Vale, he revisado el tema de objetivos, pero al parecer aquí no hay nada, así que vamos a pasar al tema de SBCs Y aquí lo tenemos chicos, Murillo, vamos primeramente a ver que nos pide por Murillo Pero antes tenemos que ver sus números, 79 en ritmo, 44 en tiro, 65 en paz, 72 en regate, 85 en defensa y 85 en físico Nada mal, está ok, tag de atributos pues los puedes ver en pantalla, lo que más me llama la atención obviamente es la defensa y el físico Ahora sí, vámonos a lo que nos importa, Marcus Rashford, está pidiéndote 3 plantillas por este Marcus Rashford Vamos a ver sus números de forma más específica Tenemos un ritmo de 94, una aceleración de 90, un sprint de 96, nada mal, vaya que es rápido Tiros 84, posición de ataque 86, remates 82, fuerza de tiro 90, tiros largos 80 y voleas 77, penales 77 ¿Qué? ¡Pacartas! ¿Qué pide por hacer este Marcus Rashford? Está pidiendo 3 plantillas La primera es una plantilla de la Premier League, jugadores de la Premier League mínimo 2, jugadores del equipo de la semana mínimo 1 Calificación de 84 y química de 75 Después tenemos una plantilla de Inglaterra, medio 85 y tenemos una química de 70 con un jugador de Inglaterra Y luego tenemos una plantilla de 86 con una química de 65 Algo carete, como ¿cuánto crees que esté con las 200k? ¿250? ¿un poquito más? Posiblemente Ya si lo quieres probar, aunque son unos cuantos partidos, pues puedes hacerte el de préstamo, ¿no? Y básicamente pide algo como lo que vas a ver a continuación Es que no abrí la pantalla Te pide jugadores de Inglaterra mínimo 1, jugadores de 1-4, calificación 69 y química 60 O sea, no está tan mal Le da 3 partidos a Marcus Rashford para probarlo, a ver si te gusta Pues ahí lo tienen amigos, ¿qué opinan ustedes? Creo que son cartas muy interesantes Más que nada a Marcus Rashford, ¿te lo vas a hacer? Dejalo en comentario Te mando un abrazo, nos vemos próximamente en un directo Adiós Adiós